Bueno, pues por todo lo que está pasando con la cultura en este país, desde la solidaridad de Viva hasta el intento de privatización de los teatros municipales de Madrid, bueno, y un sinfín de cosas que están ocurriendo y que están minando la cultura de nuestro país, que es también un bien necesario, común y que además dice mucho de un país en Europa. Somos el único país en el que está pasando todo esto. En ningún otro país, por muchos recortes que hayan ocurrido, se ha esquilmado de esta manera la cultura. Ve que ha habido una degradación de la cultura y del mundo de la interpretación, de la música... No, por nuestra parte no, porque siguen existiendo grandes profesionales, grandes intercultos, autores, directores, grandes compañías, que somos un referente en Europa, importantísimo, y en el mundo entero. Pero de repente es como que la cultura es algo que molesta. Eso es lo que estoy empezando a notar, porque si no, no tiene sentido todo lo que se está fraguando. Es un sinsentido, sinceramente. ¿Y crees que con este tipo de acciones se puede fomentar un poquito el apoyo a la cultura? Sí, bueno, claro. Estamos aquí para manifestar nuestro rechazo a las medidas, a la privatización de teatros tan importantes para Madrid, como son el Teatro Español, el Fernan Gómez... Es que es absurdo, es que nunca pensé que llegaríamos a este extremo. Es que no se puede tolerar, es un bien común, puede estar en manos de empresas. Empresas, además, que no sabemos qué empresas son y nadie las ha... Es un bien nuestro, de los ciudadanos. No se puede negociar con esto. Y además se ha demostrado que estos teatros que se quieren privatizar son los que han tenido más afluencia de público durante todos estos años. Es que no hay sentido. Hay algo detrás que no sé lo que es, que nos tiene absolutamente absurdo. O sea, si nada mucho lo que consiguen es que nuestra cultura se vaya de España, no esté aquí, no esté... Pues mira... Por gracia, ¿no? Que también se vaya. Pues sí, se está yendo, sí. Porque hay grandes cineastas que están fuera, Julio Medem están en Los Ángeles, pues actores que están en Colombia viviendo, que en Chile no sé, no sé qué va a pasar, pero es que para Europa es importante la cultura española. Es que Europa no puede tener esta carencia de nuestra cultura. Ya no hablo de España, ya, pues es por qué vamos. Pero en Europa, a la que pertenecemos, no se le puede hacer esto a nosotros, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!